Ahora sí, toma vuelo, allá viene la China, saca el disparo, cántela conmigo. Sí, se la ha ganado. Pero hay una delgada línea entre la burla y la provocación a la lucha, a la intensidad. Disparo de larga distancia, cántela conmigo. Gol. Ahí está el gol de la máquina cementera. Teo, la cobertura que se le está haciendo Montero. Pelota que viaja, a las manos que pasa, gol. Se queda con ella muy bien ya sin problema. Ana Gaby Paz que manda el balón adelante del terreno del medio campo. Cuidado, porque viene la posibilidad del disparo. Gol. Gol. Sufren esta jugada, muy buena por el sector de la... Ellas en Tudén, estamos viviendo la liga BBVA MX Femenil. García entre dos salió muy bien y tocó por derecha, no fue de lugar. Se proyecta Santa María, puede abrir el marcador. Santa María aparece, Santa María, Santa María. Gol. 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 Gol de Pumas. Apareció la niña. Apareció la pinta. Y aparece Santa María. Son dos contra una. Tiene para tocar a Santa María. Ya viene el servicio. Santa María puede llegar. Escapa, capa, capa, capa. Abajo González. Contra el remate. Gol. 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 Buena anotación por parte de Pumas. Decíamos que... En el fondo de las redes. Lía. Con el trazo hacia el frente. Licha dentro del área. Licha 1-0. 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 Gol de Chivas. Gol de Chivas. Gol de la depredadora. Gol. Gol. Gol de las Chivas. Tigro no se ha atascado Chivas en el ataque al momento. Así que, pues hay que ponerle mucha atención a los próximos minutos. Arranca Jocelyn. Fue en el mano a mano y ganó. Y después a velocidad. Sigue Jocelyn. Se metió al área. Puede ser el segundo. Jocelyn el segundo. Jocelyn el segundo. Qué golazo. Licha. Gol de Chivas. Gol de Chivas. Gol de Chivas. Gol de Chivas. Cayó el segundo. Que se lo noten a Jocelyn. Por favor, que se lo den a Jocelyn. Gol. Gol de las Chivas. Toda. Toda. Isabela Gutiérrez. Castillo. Tiene a Torres por el otro lado. ¿Le va a llegar Torres o no? Parece que sí. La mantiene viva el centro pasado. Licha. Gol. Gol. Gol de las Chivas. Llegó el hat-trick de Licha Cervantes una vez más. Cuando no. Un tanto en lo que va de este torneo. Una anotación para la jugadora de 19 años originaria de Guadalajara. Cuidado que vienen las de La Laguna. Por ahí está el disparo. Gol. 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 Gol de Santos Laguna. Se encargó. Peraza de hacer el primero. Lo encontró ahí. Venció. A Estefi Jiménez para el minuto 71. Dejaré esto. Lista, pero ahora le está usando más Rigo en la punta. Mete centro. Peligroso. Cabezazo. Gol. 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 Gol del Atlético de San Luis. La polla Urbieta metió cabezazo de la caja que tenemos especial para comentar. Borja. Viene Cintia. Peraza. Gol. 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 Gol de las de Santos Laguna. Lo metió Cintia Peraza el segundo en su cuenta al minuto 91. Y esto se pone 2 a 1, Jasbir Amontes. Sí, ya la segunda anotación para el conjunto de Santos, que hay que decirlo, fueron las que estuvieron. Ese disparo de Geni Rodríguez, ahora con Andrea Meriquibarra y también Edith Carmona, que se sumó, mete el disparo, se sumó. Gol. Gol. El gol de Carla Martínez. Muy buena jugada por parte del Toluca, pero sobre todo... Jugada de peligro para las centellas, lo saben las diablas. El esférico que va cobrando altura, el remate. Que atajada, queda libre, peligroso, remate, gol. Esa y también buena actuación, por supuesto, de Lozano, pero en el contrarremate viene el gol. Este que es por la protección integral. Que era para terminar de ponerle un moño a toda la jornada. Que atajada, que partido de Herrera, centro cerradísimo. ¡Togóe! ¡Gol! Apoyamos con diez mastografías a mujeres de escasos recursos gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TuDN. ...de Villarreal, el esférico que ya tiene Liliana y Descarga en corto para Nancy Antonio, que rápidamente le ejerce presión de cuchara, el pase para Belén. ¡Atención que esto puede ser! ¡Golazo! ¡Gol! Gol por parte del equipo de Tigres. Lo anotan con el 1-5. Este gol apoyamos con diez mastografías a mujeres de escasos recursos gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TuDN. No, ahí estamos viendo lo de Nancy Antonio que se aventó el pase dron, lo mandó al aire y justo lo que está... Llegó, llegaron sus compañeras a abrazarla, pero ahí está el festejo con dedicatoria, gran gesto de Fer Elizondo. Pelota que tiene Belén Cruz, ojo que cae el tercero, Belén le pegó, ¡Puerta! Gol por parte del equipo de Tigres. Gol por la salud. Con este gol apoyamos con diez mastografías a mujeres de escasos recursos gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TuDN. Largo, largo, perfectamente. Vamos a ver si las agarran mal paradas. Borkenroll por la izquierda para Dani Solís. ¡A punta! ¡Dispara! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Rayadas! Uno por cero de visita, gana Rayadas, Mafer. Pero destacar cómo fueron trazando la jugada que fue de derecha a izquierda. Primero pasó por los botines de Rebeca Peque. Evangelista, por el centro, Díaz Evangelista. ¡Excelente, Itzel! Todavía las rayadas. Dani le pega. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo de Rayadas! María Fernanda Mora. Impresionante la noche que está teniendo la jugadora de las rayadas. Primero se dio el contragolpe. Luego, Itzel González que concede ese rebote. Le vuelven a surtir del balón a la número 20. ¡Golazo de Rayadas! ¡Golazo de Rayadas! Gracias.